Chile está con la posición del balón, ahí está el balón para Xiomara Bárbara Cousiño, Bárbara Cousiño, el pick de Xiomara, Bárbara Cousiño le pincharon la pelota Falta, 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 sí señor, me parece que hay tiros libres Falta sobre Bárbara Cousiño, sí señor Estamos todos de pie, muy emocionados, mirando el partido Bárbara Cousiño puede definir el encuentro, quedan 3 segundos No va a perder los tiros libres Bárbara Cousiño Sangre fría, Barbarita, sangre fría, no piense en nadie Sí señor Piensen usted, haga lo que sabe hacer Yo tengo toda la fe, yo creo que no pierde los tiros libres Bárbara en esta ocasión Y que nos quedamos con este partido, sí o sí amigos 65 a 65, quedan 3 segundos Vamos señor Bárbara Cousiño para Chile Bárbara, ahí está Adentro Sí señor, ahí está Ahí está Cousiño para Chile Nos hacía falta ese tiro, nos hacía mucha falta Anota Bárbara Cousiño, vamos al segundo 3 segundos nos quedan Bárbara Cousiño Cayó, 65 Y... Falta, falta Otra falta más Sí porque queda un segundo, una décima Y tira su marra Morrison Esto nos asegura el partido, nos asegura el partido amigo Uy, qué momento más emocionante de partido fanáticos Uy, ni le cuento Así es el básquetbol Vamos a ver Quedando un segundo Pues tira adentro El aliento del público Con la gran Cousiño para Morrison que ya tiene 27 puntos, 20 rebotes Lo único que no hay que hacer ningún faul ahora Eso, eso es lo que tiene que hacer Chile Chumarra lanza y anota Sí señor, sí señor, sí señor Llega 67 Chile Asegurando el partido, queda un segundo Vamos Chumarra Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Adentro señores Adentro señores 68 para Chile 65 para Colombia Fin de partido, ganó Chile Ganó Chile, ganó Chile, ganó Chile, ganó Chile, ganó Chile Espectacular Ganó Chile, fanáticos Flamel, la bandera Griten un CHI Que salgan los garabatos chilenos No importa, ganó Chile señores Ha ganado Chile con lo justo Pero ganamos 65 a 68 Partidazo A través de ese año con la fiesta del básquetbol Felicidades